Como parte de las actividades de la Feria Nacional de Guamantla 2018, el fin de semana se realizó el Festival de Paellas en la ciudad de Los Muéganos. Cientos de personas disfrutaron de este encuentro, que ya es tradición entre las ferias de los municipios. Al respecto, Guillermo Castillo Flores, uno de los participantes, comentó que los paelleros de Tlaxcala se han convertido en una familia. Festival que ya tiene muchos años. Esto ya tiene más de 30 años empezando por Tlaxcala. Ya se instituyó, ya casi todos los municipios lo tienen. Pues es una derrama económica para la ciudad. Algunos venimos solamente a divertirnos. Refirió que cada restaurante o realizador de paella tiene su propio sazón y los ingredientes son variados. Bueno, nosotros hacemos una paella mixta a la leña. Esa es la especialidad de nosotros. Ahorita las tres paellas tuvieron un toque cada quien diferente porque cada uno de mi gente le puso su toquecito, pero al final, al final, es una paella mixta a la leña. Este platillo tiene su origen en las zonas rurales de Valencia, España, entre los siglos XV y XVI, por la necesidad de los campesinos y pastores de una comida fácil de preparar y con los ingredientes que tenían a la mano en el campo. Con información de Belén Rodríguez, Ahora Noticias. Con información de Belén Rodríguez, Ahora Noticias.